Y como lo hemos informado, se dejan venir muy bajas temperaturas, por lo que será importante mantenerse protegido. Pero, ¿por qué es vital mantenerse o mantener a nuestro cuerpo a ciertas temperaturas y evitar esos peligros? Hoy damos la bienvenida a la doctora Camila Calderón de UTGEL. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Doctora, ¿por qué es importante protegernos, en este caso, lo que vamos a vivir ya la próxima semana, del frío extremo? El frío extremo puede tener graves consecuencias en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita mantener una temperatura específica y es porque nuestros órganos, nuestro corazón, los intestinos, el cerebro, todos los órganos funcionan lo mejor en esa temperatura. Cuando hace mucho frío, puede tener graves consecuencias. ¿Podemos tener una idea de cuál es el nivel de temperatura que debemos mantener? Es decir, ¿cuáles son los rangos bajos y cuáles son los rangos altos para poder estar en ese intermedio y conservar la salud? Sí, la temperatura ideal sería el 98.6 Fahrenheit y esa es la temperatura que debemos conservar. Si es que baja mucho, 96, 95 o más bajo de eso en los 90, puede ser grave porque nuestros órganos empiezan a no funcionar y el cuerpo se puede morir. Además de la protección en capas en cuanto a ropa, doctora, ¿hay algún tipo de suplemento o de medicamento que debamos consumir para tratar de contrarrestar los efectos de esas bajas temperaturas o solamente es la prevención para mantenernos calientes en lugares seguros? La prevención es clave, asegurar de que estemos arropados adecuadamente, con guantes, bufandas, también taparnos las orejas, los oídos porque nosotros perdemos calor del cuerpo humano en las orejas. Si vamos a estar afuera, es importante tener calcetines, zapatos adecuados y si es que estamos adentro, asegurar de que la calefacción funcione y que tengamos mucha seguridad con la calefacción. Yo por último, doctora Calderón, le preguntaría, ¿cuál es un síntoma que nos indique que estamos empezando a tener problemas por el frío excesivo? Uno puede empezar a... cuando uno empieza a tener escalofríos por el frío, si uno ya para el cuerpo y ya se cansa de tener escalofríos, podemos empezar a sentirnos bien débiles, hasta son dolentes y podemos hasta perder el conocimiento y desmayarnos. Doctora, gracias, gracias por estos consejos, por estos avisos que tendremos que tomar en cuenta en los próximos días. La doctora Camila Calderón, de UTI Health, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!